20 años feliz que deseamos a ti Voy a tener ese orgullo de cantarle este corrido A un amigo que es mi hermano que hoy está de cumpleaños Y como muestra de aprecio hoy su compadre Ramiro Le pidió a Kennedy Amaya que le hiciera este corrido Tu nombre es Jorge Bautista, nacido allá en Occidente En un pueblito muy bello, San Jorge de Ocotepec Viene de hogar muy humilde, familia en doble y sincera Se crió arriando el ganado y cultivando la tierra Amigo Jorge Bautista, hoy tu familia y tus amigos te felicitan Y con amor te recuerdan cuando eras un niño Y presentían que tu serías el gallo del pueblo Pues te criaste entre ganado y cultivando los cafetales Felicidades Jorge Bautista, de tu amigo y hermano Ramiro Rodengo, que los cumple bonito Jorge es amigo de amigos, no le gustan las traiciones Eso aprendió desde niño, se lo enseñaron sus padres Que la honradeza ante todo, y también la mano amiga Y aquel que tuerce el camino, le va muy mal en la vida Entre amigos y familia, este gallo de San Jorge Aquí en Estados Unidos, cumple un año más de vida Y a la distancia le dicen, a familiares y amigos Que nunca va a olvidarlos, desde cuando él era un niño Amigo Jorge Bautista, hoy tu familia y tus amigos te felicitan Y con amor te recuerdan cuando eras un niño Y presentían que tu serías el gallo del pueblo Pues te criaste entre ganado y cultivando los cafetales Música 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 Música